Hace unas semanas, el mundo entero estaba esperando a saber si el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle asistirían a la coronación del rey Carlos el próximo 6 de mayo, y no solo porque ambos han hecho declaraciones muy explosivas sobre la familia real, sino porque el evento empalma con el cumpleaños de su primogénito Archie. Después de muchos rumores y especulaciones, los duques de Soxes dieron a conocer que solo el hijo de Carlos iría a la coronación. Por supuesto, nadie iba a juzgar a los pequeños Archie y Lilibet por no ir al evento de su abuelo, pero Meghan definitivamente no recibió el mismo trato. Enseguida, la duquesa de Soxes empezó a ser atacada por desairar a su suegro, y múltiples medios comenzaron a sugerir que su ausencia era el resultado de la falta de respuesta por parte de Carlos a una carta que la actriz le mandó sobre el racismo dentro de la familia real, lo cual, debemos aclarar, jamás ha sido confirmado. Sin embargo, Meghan se harto de todos los rumores y rompió el silencio sobre este fuerte reporte, lo cual calificó como falso y ridículo. A través de uno de sus informantes más confiables, Meghan emitió una declaración tanto por ella como el equipo de Soxes, en respuesta a los informes que la hacían ver como una mujer resentida y vengativa, como es usual de los tabloides británicos que siempre han estado en su contra. El comunicado decía, La duquesa de Soxes está llevando bien su vida en el presente, sin pensar en correspondencia de hace dos años, relacionadas con conversaciones de hace cuatro. Cualquier sugerencia que demuestre lo contrario es falsa y francamente ridícula. Animamos a los medios y tabloides y otros correspondientes reales a detener este exhaustivo circo que ellos solos están creando. Las relaciones entre Meghan y Harry y el resto de la familia han continuado agriándose después de que los Soxes participaran en una serie documental de seis partes de Netflix, la cual narró desde el momento en que se conocieron hasta que se fueron de Reino Unido, así como la publicación de las reveladoras memorias de Harry y Spare.